Y así de excéntrica es Las Vegas, allí están todos los edificios de super lujo y luego alrededor, o sea, es que no hay nada, desierto, puro y duro. Espero entrar en calor pronto porque me estoy helando, ahora pone que hace 11 grados, pero no sé, estamos todos aquí congelados de frío. Dos, tres, dos, tres. Parece que estemos en el Polo Norte. Vamos a hacer un entrenamiento por equipos. Como he hecho, esto suele pasar en los boxers, que se hacen parejas o equipos para cambiar un poco la dinámica. Y dentro del equipo nos vamos a dividir en dos partes y mientras una mitad está haciendo los ejercicios, que son GHD, Pull-ups, High Hang, Power Snatch y Dancing Ball Toss, la otra mitad está corriendo fuera y así nos vamos turnando, hasta completar 200 repes de cada movimiento. Hubo un equipo, no sé, 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 no sé. Hubo un hito, hubo un hito y hasta un hito. Hubo un hito. Hubo un hito de la parte contracción en el lagón y esto estámando, hasta completar 200 repos. Hubo un hito de la parte que te encuentro un hito. Hubo un hito de acá de la velocidad, un hito. Hubo un hito de la velocidad y a una vez más. Hubo un hito, si ese hito. entrenamiento terminado ya para no sólo hoy sino para toda la semana ya tengo ganas de coger el día de descanso y como hemos gastado muchas energías llega el momento de reponer fuerzas nos hemos venido al buffet con más estilo que hemos visto por aquí para darnos una buena comilona seguramente no el más rico porque las vegas tienen unas excentricidades que no veas pero bueno yo creo que aquí vamos a comer muy bien básicamente en este buffet pagas 35 dólares y puedes comer de todo lo que te puedas imaginar desde comida japonesa más mediterránea he visto una parte de italiano otra de brasileño chino hay una parte de postres increíbles entonces aquí ves a la gente con este hasta aquí porque es baja es libre de comida y de bebida yo creo que la gente entra aquí a las 12 y no se van ya hasta que los echan ahí he intentado portarme bien empezado con esta es ensalada de carne estas son alcachofas otro trozo de ensalada por aquí y después un huevo benedict con salmón aquí la gente fuma que peste ya no me acordaba de estar en un sitio cerrado con peste o tabaco es sábado estamos en las vegas y está abarrotado de gente un ambientazo increíble estamos en la calle principal la calle y es aquí donde están todos los hoteles de lujo esos que recrean algunas ciudades como por ejemplo parís vamos a downtown de las vegas que es la parte más antigua de la ciudad antes que estuviera el trip y bueno no sé cuánto voy a durar de disfrutando de la noche porque ser deportista cansa mucho y tengo unas agujetas de todas las semanas de entrenamiento que no veas estoy alucinando porque acabo de ver a gente pasar por aquí encima que iban como tirándose de una tirolina es que lo que no veas en las vegas que es que no existe casi vamos hay mucho loco por aquí también es que los puntos así céntricos aquí lo del sobrepeso se lo toman a broma por lo menos no sé si es una buena forma de llevarlo pero tiene una báscula aquí en la calle fuera de un restaurante que si pesas más de 350 libras comes gratis no sé a mí me parece una barbaridad pero aquí cuelgan con todo orgullo la hamburguesa con más cantidad de calorías del mundo como récord mundial de los guinness todos orgullosos ahí queréis ver lo que peso a ver si me han de comer o no menos mal que ya he encenado en realidad ya ha dejado de sorprenderme después de ver todo el tipo de restaurantes que hay por aquí y cómo come la gente en qué estado de salud se encuentra la gente la forma física la que veo o sea no me extraña que estén así es que todo todo cuadra ¡Suscríbete al canal!